¡Alguien en las lanzas! ¡Alguien en las lanzas! ¡Tres, dos, uno, lanzas! Cuando Killer improvisa lo hace sin modestia Hoy en día yo me violo a las bestias Escucha fácilmente, se lo digo en musicales Porque esto los mato por ser tan animales Escucha fácilmente que ya viene y no se endereza Este puto cree que tiene la destreza Escucha como la rima, la verdad que regresa Como avestruz pongo los huevos y ustedes me agachan la cabeza Mira como yo lo hago más crema A esta puta se ejecuta, lo sacó el sistema Mira como dentro, pedazo de cabrón Porque tengo un zoológico, aquí mi conexión Mira como dentro y más todo y lo veo Porque eres un novato y yo me lo creo Aquí tengo a este par de pariseos Y sus dos cabezas para mis trofeos Dice que solamente lo haga del trofeo Pero yo siempre lo veo, feo en cada renglón Este raper que dice que me habla del coliseo Pero yo tengo en tu cama león, sos un camaleón Vengo rimando con cada estilo, dice que pongo la cabeza Tú te sentías halcón, pero solamente harás la presa Rimo con el estilo que te coge con sutileza La serpiente está relajada, pero te ataca por sorpresa De verdad que se viene y se da garra Claro que eres el halcón porque siempre saca las garras Escucha fácilmente que todo lo consigo Hablaste del cazador, pero yo vengo furtivo Escucha fácilmente la verdad No te metas, te lo digo un momento en el rap Este puto escucha que se lo vengo a explicar Tú vienes como cazador donde no se debe matar Tu boca cierra porque no te repercute Yo no soy una culebra, pero te juro que escupe Mira como yo te mato y te repercute No hablé de cazador si no le ganabas al shooter Eso es lo que pasa, como lo hago un peso Como solo lo derrito con tanta fluidez Pero tú tienes mucho cosa, pendejo Cambiaste de colores como camaleón por miedo Por miedo, pero puedo en el track Porque este es mi ego, su ego va a demostrar Tú eres como Belgris, te sientes un animal Pero tienes el oso de coloso cuando está en la jungla real ¿Entiendes lo que te digo? Solo vine a penetrar Un estilo bueno hermano que ya viene para rapear Tú eres como un elefante, vuelo para memorizar Yo como el león atacante, vuelo para improvisar ¡Escucha la verdad que me toca con la loca Hablamos del polo cuando yo vengo como horca Y mato a la foca Escucha fácilmente la verdad que no suena distinto Por ir por el marfil, los elefantes van a estar extintos Escucha fácilmente la verdad que lo integro Tengo todo el pensamiento, yo vengo y lo recuerdo Este puto es la verdad que nada lo integro Porque vas a matar a elefantes, es un copótamo Pero te siento como el negro Ah, ¿qué me dice este pedazo de gil? Eres un elefante constante, te arrancó el porfil Eso es lo que pasa, era el marfil Yo me equivoco, pero te juro que sí la improviso aquí Eso es lo que pasa y lo que tú a mí me decías Que yo las escribía, aquí pedazo de porquería Pero yo te mato en este día Que no improviso, pero aquí improvisé una cacería Dice que improvisa toda la cacería Yo me siento en clase real, esta mierda la seguía Si quieres cuerpo fresco, pues ya la servía El marfil yo soy el delfín, tu mente la seguía Entiendes lo que digo, muestro agua en la sequía Es el rapel que el jefe solamente predecía ¿Quieres demostrar que esto solamente es una prosa? Yo soy bestia como gaf, esto es el efecto ¡Viva, viva, 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 viva para la final! Bueno, se dio el segundo round En 3, 2, 1, ¡lanza! El rapper con conveniencia es solo rapper por la lucha Ni con una conciencia limpia con presencia de ducha Este rapper que yo soy capaz de humillar con hablar Porque lo hago sin hablar para gente que no me escucha Escucha fácilmente la verdad que se comporta Como efecto mariposa en la canción tenía la ala rota Fácilmente escucha como vengo más constante Grilla la cara, volve el exil, se mata arrogantes Ah, eso se desfalca, no hables de efecto mariposa Si tú eres una monarca, eso es lo que pasa Dentro del biopaje, eres una monarca Pero no te pegas viajes Solamente que le explico algo de mi ven Yo soy como una monarca con arca de Noé Solamente que ya viene mongolo No hay que matar a un arrogante El arrogante se muere solo Tres, dos, uno, lanzas Este puto escucha que ya viene y acapara Por más que vengas con Noé no entras en la barca Escucha fácilmente, se lo pienso explicar Porque inundó mucho, pero yo me he equipado con animales que saben nadar Ah, pero Miguel aquí tan solo subió No hablé de eso, si tú llorarás todo un diluvio Es más, te parto y por eso lo retrato Porque con versos bíblicos te juro que yo te mato Dice que yo no me meto nunca en la balsa Pero vengo con fe de Jesucristo, camino con confianza Y si quieres demuestro que ya viene y solo avanza En el tiempo derrumbo al templo a nombre de mi venganza Escucha como viene la verdad que lo controlo Viste como tienes pan que vienen y te gritan todo Mira la verdad, escucha como se realiza Tú vienes como Jesús pero siempre mal profetiza Escuchando como es que digo la verdad Como suelto esta vuelta maniga dentro del compás Tú aquí tienes demasiados fans Jesús también, pero lo mataron igual Dice que ahora me mataron solo igual Tengo una rima buena por cada supuesto fan Pero si quieres te lo digo que ya vienes solo a hacerlo Me gané fanes pero por eso nunca me afané para tenerlos ¡Jesús! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya pasó, ya pasó! ¡Tres, dos, uno, lanza! Mira como vienen siempre esquiles y los clavos Porque este puto de calambú como Jesús tiene los clavos Escucha la verdad, que ya viene y no hay duda Tú vienes siendo Jesús, a tu lado siempre va a estar Judas Excelente, querido compañero Y yo sé que eres Jesús, te las escribes en el velo Eso es lo que pasa, y eso es importante Pero yo te doy la tinta porque yo te tiro sangre Dice que tan solo escribe, pide en el velo Eres Judas, pero hago que de mi Buda tenga celos Si quieres lo mismo, mi hermano, solo te lo observo Porque tengo estilo bueno y en la base me mantengo Mira como N, la verdad que llorará Hablaste del Buda, con el cuchillo le rompo el Torah Escucha fácilmente la verdad que lo reviento Porque este puto no puede cuando entra el mandamiento Ah, mandamiento, Grinjan manda los correctos Cuando viene y te descarta con la arma de talento Tú no me impactas, pedazo de tarado Soy Buda, sin duda, en gano sentado Un aplauso, mi gente, para la final Bueno, un momento, el jurado de Ivagar Ya damos la respuesta al jurado Atención, decisión del jurado Van a decidir el tercer puesto de esta final Listo, todos pendientes Nos ayuda con el conteo en 3, 2, 1 Grinjan, un aplauso Un aplauso para Grinjan Se lleva un punto para la tabla al día de hoy Ahora, van a señalar que gana esta fecha El campeón de esta fecha, mi gente Vamos a ver, nos ayuda con el conteo en 3, 2, 1 Un aplauso para el campeón Y para aquí merece un roquecito ¡Lo pucho!